Problema del garaje. Nos dicen, en un bloque de pisos un cuarto son más grandes que el resto. Vamos a hacer, antes de seguir, los que hay grandes y los que no hay, y los pequeños. Hacemos un cuarto de 300. Ya sabéis que se multiplica por el numerador y se divide por el denominador. Y 300 entre 4 nos da 75. Pues tenemos 75 pisos grandes y el resto será 300 menos 75. Operación y cálculo mental serían 225. Ahora nos dicen, los grandes la reparación de cada uno del garaje es 115. O sea, tenemos que hacer una multiplicación y esa multiplicación nos da 8.325. Y con el resto, la reparación del garaje son 93 euros. Y esto nos da, al multiplicarlo, 20.925. Entonces, esto sería lo que cuesta la reparación de los grandes y la reparación del resto de pisos. Por lo tanto, ¿cuál fue el gasto total? Lo único que tenemos que hacer es sumarlo. Y hacemos 5 más 5, 10. Me llevo una. 2 más 2, 4. Y una, 5. 3 y 9 son 12. Me llevo una. 0 y 8 son 8. Y una que me llevaba 9. Pues serán 29.250 euros. ¿Vale? Este problema es muy sencillo. Simplemente tenemos que diferenciar antes de empezar a hacer las operaciones cuáles son los grandes y el resto de pisos. ¿De acuerdo? Como nos dice un cuarto, ya sabéis, multiplicamos 300 por 1 es 300. Entre 4 es 75. Y calculamos el resto de pisos que nos quedan, que son 225. Es decir, al total le restamos los grandes. Hacemos la operación, porque cada garaje de piso grande cuesta 115. Ahí lo tenemos. Y cada reparación de garaje del resto de pisos son 93. Lo multiplicamos y ahí tenemos la solución. ¿Vale? Oiga, 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 oiga. ¿Vale? ¿Vale?